Amigos, hermanos, ¿qué tal? Saludos, 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 hermanos, ¿cómo andamos, cómo andamos? Bueno, hermanos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo andamos, hermanos? A ver, noticia en desarrollo confirmado de los rivales de Guatemala para marzo. La selección guatemalteca de fútbol tendrá partidos importantísimos, vitales. Son dos amistosos de clase top. Dos selecciones que hoy se encuentran disputando un boleto para el Mundial de México 2026. La selección venezolana que increíblemente le ganó a Brasil. La selección ecuatoriana que viene de un Mundial. Hoy Venezuela se encuentra dentro de un Mundial. Hizo básicamente una gran, gran apertura de eliminatorias en Comebol. Venezuela es una selección que está creciendo demasiado. En hablar de Ecuador, que con Félix Sánchez también, pues hay una que otra duda, pero lo de Kendrick Páez, lo de Independiente del Valle, viene simplemente a situarte como una selección de respeto en Sudamérica y también que viene de asistir al Mundial en Qatar, ¿no? Estos son los rivales que va a enfrentar la selección de Guatemala. Vamos a entrar de lleno a la información. ¿Cómo va a ser? ¿A dónde va a ser? Hermanos, antes de que continúen con el video, revienten el botón de like. Suscríbanse para que el canal siga creciendo. Es importante esto. Su voto, su apoyo es vital. Aquí abajo comente qué piensan de los dos amistosos. Jesús, repito, de clase top porque es Sudamérica, es otro fútbol. Les invito a que comenten aquí abajo. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales. Hermanos, suscríbanse, por favor, 20 suscriptores más es la meta de este video. Suscríbanse, eso nos apoya demasiado, eso nos ayuda mucho en nuestra constante búsqueda, ¿no? De llegar a más personas. Revienten el botón de like. Si eres ecuatoriano, si eres venezolano, si eres chapín, adelante, señores, suscríbanse, comenten. Y bueno, la selección nacional tendrá dos amistosos en la fecha FIFA de marzo ante selecciones de CONMEBOL. Esto es siempre importante. Cuando tienes rivales que te exigen que vienen de otro, básicamente de otro fútbol, que vienen de CONMEBOL, hay que celebrarlo. Tienes que saber que estos equipos se toman el fútbol, no muy en serio, como una religión, como una religión y, sinceramente, muy, muy bien. Muy bien todo esto. La Federación de Guatemala tiene que ver, que velar por lo que es tener más amistosos de nivel, ¿no? Islandia es un gran nivel, Jamaica es un gran, tiene una selección a gran nivel. Hay que pelear por esto. Hay que pelear por rivales que te van a exigir, que te van a incomodar. Y sobre todo, pues, obviamente, aquí en territorio estadounidense, donde bastante, bastante afición guatemalteca te va más que apoyar. Empecemos por el partido de Venezuela. Es un rival que ya enfrentaste en el 2023, en el verano, en Connecticut. Antes, previa Copa Oro, enfrentaste a la selección que dirige Batista. Obviamente, Venezuela llegó con todo, con Salomón Rondón, Tomás Rincón, Rosales, Diangel Herrera, Darwin Machís, Fariñez, con todo. Con todo llegó Venezuela y fue un empate. Fue un empate que tuviste ya. Perdón, ganó la selección de Venezuela. Ganó Venezuela. Obviamente, Venezuela es otro nivel. Venezuela con Guatemala. Hay que decirlo, esta selección venezolana ha sabido, básicamente, hacer su crecimiento sustancial. Jugadores en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Brasil. La verdad, eso es de aplaudir. La selección guatemalteca va a tener un gran rival, sinceramente. Fue el 18 de junio de 2023, 1 a 0 ganó la selección. Jefferson Soltero también estuvo, obviamente, gran soltedinho. Capitamar Rincón. Es una selección muy fuerte, ¿no? Saborillo. Es una selección que ha sorprendido a propios extraños. Sus futbolistas están cada vez yendo a mejores ligas y te va a incomodar. También en México, aquí está Salomón Rondón, en el Pachuca. Te va a incomodar esa selección. También tienes a Cáceres Junior que está en Francia, exjugador del Red Bull. Uf, Venezuela es un esinodal, La verdad, para Guatemala le va a exigir. ¿Dónde va a ser el partido? Guatemala contra Venezuela, 21 de marzo, New York, New Jersey, New York Red Bulls, en la arena del New York Red Bulls. Aquí, en Harrison, New Jersey, vamos a estar apoyando a la selección guatemalteca. Grande, grande. Y el otro partido, señores, este sí es un rival un poquito más, más, más fuerte, porque viene con Piero Incapié, con Pervis Estupenang, Jeremy Sarmiento, Moses Caicedo, viene obviamente con Ángelo Preciado, con el ecuatoriano Valencia, con Alan Franco, con Félix Torres. Bueno, ¿qué equipazo tiene Ecuador? 24 de marzo, en Houston, el Shell Energy Stadium. Eso va a ser, eso va a ser la fecha, hay que decirlo, dos rivales importantísimos, dos rivales que te van a exigir. Lo de Ecuador sí es un poquito más superlativo, es una selección que sus equipos vienen de ganar la Copa Sudamericana, independiente del Valle. Tienes también a Kenry Pais, el Chelsea. Es una selección fuerte que te va a incomodar, que te va a buscar hacerte daño de recuebre asco. Tienes también a Jordi Caicedo. Bueno, tienes una gran selección como la ecuatoriana. Sinceramente, tanto Venezuela como Ecuador lucen como favoritas, hay que ser sinceros, son selecciones que están buscando un boleto mundialista que enfrentan a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a las mejores selecciones de Sudamérica y posiblemente del mundo. Entonces, Guatemala luce, no luce favorita, hay que ser sinceros, pero va a ser local, obviamente la gente va a ir a apoyar a su selección. Pruebas de fuego para Tena. Tena tiene pruebas de fuego, qué bueno que se hayan hecho estos dos partidos, se hayan firmado estos dos partidos, porque te van a exigir, son equipos que te van a buscar destrozar, te van a buscar faltarte al respeto. Entonces, bien, bien que la Federación Guatemala de Fútbol cierre estos partidos, que se busque un funcionamiento más claro, tienes que probar muchachos, tienes que también ya meter a algunos jóvenes, ya tratar de foguearlos al máximo con este nivel sudamericano que repito, te va a incomodar, te va a tratar de sacar el partido y pruebas de fuego para Tena. A mí, sinceramente, no me sorprendería si pierden los dos partidos, se me hace lo más lógico, porque estas selecciones también de Venezuela y Ecuador están probando jóvenes, tanto Batista como Félix Torres van a querer ver a futbolistas jóvenes que vayan pisando fuerte para meterlos en su cuadro titular, así que nadie va a regalar nada, ni los venezolanos, ni la vino tinto, ni la tricolor, ni la tri, van a querer perder sus partidos ante la selección de Guatemala. Pruebas de fuego, grandes amistosos en Estados Unidos en fecha FIFA de marzo, al final del día ustedes tienen la última palabra, queridos hermanos y hermanas futboleros, ¿qué opinan? Repito, Guatemala tiene pruebas bastante complicadas, dejen su like, si no les suscríbanse, ¿qué opinan de los partidos que se le avecinan a la selección guatemalteca de fútbol que no van a ser para nada, pero para nada fácil, les van a incomodar, van a sacar el partido, eso es lo más importante, que te exijan, que te hagan ver tu realidad, porque Guatemala hoy no es una selección top de Centroamérica, pero si gana, experiencia, si en esos partidos ves una mejoría, obviamente que se va a beneficiar a la larga la selección guatemalteca de fútbol, tanto Ecuador como Venezuela, grandes selecciones, suscríbanse señores, ¿qué opinan? Dejen su like, un saludo.